En cualquier parte menos acá Señoritas, vamos Tiene que bajar No se ha hecho caer Busquemos una cueva ahí La vampira Acá tiene que ir Ahí tiene que ir De ahí Tiene que tomar Un avión supersónico Mira ese vampiro, que feo No me gustan los vampiros Hay gente allá arriba, ¿verdad? Allá, allá, allá Allá hay gente, ¿verdad? No, ¿qué va a hacer? El arco caza trampas de almas ¿Quién está ahí? No, 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 no Pidale, pidale, pidale Pidale Acha, allá, allá Acha, allá Una chica Acha ¿Dónde tiene que ir usted, señorita? Acá tiene que ir. Acá. Hay enemigos, hay enemigos. Ojo. Terror, ¿no? No. Que desperdicio. Un campamento de chicas. Es un campamento de chicas. Son como renegados. Vamos. Tiene que ir hasta allá. Mira, mira, mira. ¿A quién mataron? Ojo, trampa. Ojo, ¿qué traes? Está lleno de trampa. Ojo, está lleno de trampa. Ojo, está lleno de trampa. Trampa de oso son esas. Acá tiene que ir. Ahí. Esa cueva. Ojo, está lleno de oso. Ah, con razón hay tanta trampa. Espera, espera, espera. ¿A qué le dispara? Ah, hay una. Había un coso de... Vamos. Sigamos nuestro camino, señorita. Está lleno de peligro esto. Si no te aparece un oso, te aparece una araña. Si no te aparece una araña, te parece un bandido. Si no te aparece un bandido, te parece un... Un dragón. O si no, lobos. Ojo. Mira, mira. Te dije, te dije. Bandido. Son vampiras. Son vampiras. Son vampiras. Son vampiras. Ahí va. Ahí va. Así allá. Mira qué fea. Estabas pronto. Si, son vampiras. Vaya a la cueva, señorita. Tiene que ir a la cueva usted. Pasa que en el... En el camino te encuentras pila de peligros. Es que... Es eso. Lleno de peligros. Vamos. La prisión suya, señorita. Está en esa cueva. Ya estás ahí. En esta cueva está la misión. Vamos. Vamos. ¿Qué hay en esa cueva? No sé. Lo veremos. Ahora. La primera vez que viene por acá. Señorita. Encuéntale la entrada. ¿A dónde está? Ahí está. Esa. Esa ahí. ¿Su amiga? Ahí está. Está. Quedo peleando con las brujas ya. Vamos. Cueva de cima negra. Nuevo descubrimiento. Vamos. Vamos. ¿Qué hay? No sé. Lo veremos. Oh. ¿Su amiga? Está ahí. Mira a su amiga. Mira a su amiga. Mira a su amiga. Jajaja. Asusta a su amiga. Con sus ojos. A ver. Serana. Serana. Mira, 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 mira. Vampira. Parece los ojos de gato. Mirá, mirá. Ah. Ojos brillosos. Señorita. Apague sus ojos. Ok. Tengo que conseguir una gema de alma negra para que os merecise en humana. Esa. Agárrenlo. No sabemos lo que vamos a encontrar. Mira esta cueva lo que es. Ah. Ay Dios. Vamos. Ah. ¿Dónde hay? Ah. 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 Yo sabía. Donde hay telaraña hay araña. Ah, está lleno Lleno está Vine, 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 vine para allá abajo lo que es Oh, ojo Atenta, atenta a la jugada Ay, este puente Ay, este puente lo que es Derecho, derecho, señorita, derecho Y es de madera, tranquila Oh, me da miedo Tranquilo, tranquilo Mira que es ese puente Ah, no hay más nada No hay más nada, ¿qué hay que hacer acá? No sé Que diga que hay que caer ahí No, 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 no Señorita, dígame que es mentira Y abortamos la visión Tiene que caer dentro de ese pozo A ver No No, 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 no Anda Anda No, no, no No, no No, no, no No Increíble No No, 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 no Hay araña No, hay de todo Ay, oh, no, no Me dio miedo Mira, las arañas Está lleno Me da miedo Me da miedo Ay, no, no Su amiga, ¿dónde está? Su amiga No, no, no Se rompió el puente Caímos No se ve nada ¿Dónde está su amiga? Su amiga Ahí está Mira lo que es esto, por Dios Me da miedo de verdad Casi me da un infarto Cualquier cosa No, no, no Una cosa, mirarlo así Una cosa, estar acá Mira, no se ve nada Nada, nada Cuando se cayó el puente No, no, no Me dio cualquier cosa Un púmate Me dio Todo se dio No, no, no Mira, mira, mira No, no, no Te digo una cosa No, no, pa' te agarramos ¿Por qué me hacía nadie Un campamento aquí? Ah, no sé No sé Señorita Un campamento acá Con las arañas Ojo 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 Con la roca Corra, corra 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 Ah, está ahí, está viva, está ahí. No. Menos más que te trae a esos amigas, ¿sí? Ay, no, no, señorita, no. Esta misión está brava. ¿Qué hay que hacer? No sé. Ojo, puede haber cualquier cosa. Un cascarudo gigante. No, no, te digo que... Está todo en tiniebla. Mira lo que es esto. No hay nada. A ver. No, no. Sí, yo también. ¿Qué querés que te diga? Mira lo que es esto. Mira, mira, mira. Ah, es como un hombre... Ah, es como hombres... A ver. Hombres lobos allá. No, son gorilas. Gorilas, grande. Vamos por allá. Hay un brujo ahí. Ah, mirá, es como una... Es como un campamento. A ver. Acércate. Aquí no tienes nada que tener. ¿Eh? Es... Es amigable. Yo soy el paladín Gelemor. Te doy la bienvenida a la gran capilla de Aurel. Aurel, 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 Alcos, Ácatos... Muchos nombres distintos para el soberano de los elfos de las naves. Prefiero el término elfo de las naves. El nombre Falmer suele tener connotaciones negativas para la mayoría de los legios. A esas perversas criaturas que tú llamas Falmer. Yo las llamo los traicionados. Desde luego. Has venido por el arco de Aurel. ¿Por qué, señor? Puedo ayudarte a encontrarla, pero antes necesito tu ayuda. Necesito que mates al archicuadjutor Virgur, mi hermano. ¿Eh? Nuestro parentesco se ha desvanecido. No sé bien en qué se ha convertido, pero ya no es el hermano que conocía. Fueron los traicionados. Le hicieron algo, pero no sé cómo Aurel permitió que sucediese. Arrasaron la capilla sin previo aviso y mataron a todos sin ningún reparo. La capilla era un lugar de culto pacífico. Yo lideraba un grupo de paladines. Pero no fuimos rival para el urgente número de traicionados. Nos masacraron a todos y asaltaron el Santa Santorum, que es donde creo que corrompieron a Virgur. Está vivo. Lo he visto, pero algo va mal. No lo veo presa en el dolor ni bajo ninguna presión. Simplemente permanece en el mismo sitio, observando, como si esperase algo. Si dejase las eronitas desprotegidas, quebrantaría mi sagrado deber como paladín de Aurelia. Y un ataque directo a los traicionados que custodian el Santa Santorum, solo se saldaría con mi muerte. Sí, te lo mostraré. 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 ¿Y todo esto para luego tirarlo todo? No le encuentro ningún sentido. Es simbólico. No espero que lo entiendas. A ver si lo he entendido bien. ¿Tenemos que hacer todas esas tonterías para entrar en el templo, matar a tu hermano y apoderarnos del arco de Aurelia? Sé cómo suena todo esto. Pero si existiera algún otro modo, lo habría hecho yo hace mucho. El único modo de llegar hasta mi hermano consiste en seguir los pasos de los iniciados y peregrinar de ermita a ermita, al igual que ellos. La primera se encuentra al final del pasaje de Sima Negra, una caverna que representa la ausencia de iluminación. Hay cinco en total, diseminadas por toda la capilla. ¿Cuevas? Oh, no. La capilla está formada por mucho más que cuevas. No tardarás en comprobarlo. Pero antes de que partas hacia tu destino, necesitarás una vasija de iniciado. Cuando encuentres una ermita, verás a un prelado espectral cuidando de ella. Te permitirá tomar agua de la fuente como si hubieras alcanzado la iluminación. Esta podría ser la última vez que podamos conversar. Si tienes alguna pregunta antes de partir, te sugiero que la formules. Por lo demás, todo lo que puedo hacer ahora es desearte un viaje sin incidentes. ¿Preguntas? Era mi espera. Ah. Se anima así ahorita. ¿Preguntas? Era mi espera. Vamos. Sorpresa, sorpresa. Tashiro, sorpresa. Es, no, no ha sido tan desagradable como me esperaban. Incluso diría que balsámico. Me siento un poco más calidado. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Mira, 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 mira. ¡Ojo! ¿Esto es un bosquito? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, eso es un bosquito. Enorme. Es ahí. Esperen, esperen, esperen. Ah, no, no, no. Está lleno de sorpresas. A ver, es como... Alicia de París de la maravilla. Para, 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 para. ¿Qué hay que hacer acá, o sea? Para, para, para. ¿Para dónde? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay que hacer? Ah. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah. Está lleno, está lleno de... Imprevistos. ¡Ojo! ¡Allá, allá, allá! ¡Pele, pele! Está lleno de... Está lleno de Imprevistos. ¡Ojo! Mira lo que es esto. ¡Ah! Una cueva. ¡Ah! ¡Pele, pele, pele, pele! ¡Ojo! ¡Un cascarudo! Un cascarudo, mira. ¡Recargue la barra! ¡Ahí va! La barra siempre tiene que estar... ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un bosquito! ¡Un bosquito filante! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡No les doy cabeza! ¡Ah! 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 ¡Me asusté! ¡Miró! ¡Miró! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Busca, busca! ¿De qué es eso? ¡Ojo! ¡Ojo, el bosquito! ¡Ojo! ¡El bosquito gigante! ¡Ah! ¡Miró que se... ¡Miró que se... ¡Es cascarudo! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué hay que hacer acá? ¡No guarda el arma! ¡El arma! ¡Para, para, para! ¡Para allá, para allá! ¿A ver si...? ¡Sie puede ver más nada acá! ¡Hay más peligro! ¡No! 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 ¡No es para el dipo si ahora! ¡No es para el dipo! Esto va a ser recargada, que agarro Ah, esto, no Hay que caer de vuelta Hay que caer de vuelta esto ahí Mira, parece el árbol de la vida Ay, no, 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 no Vamos a ponerlo Oh Oh ¿Viste? ¿Viste lo que es ese? ¡Jala, mira! ¿Viste lo que era ese? Mirá lo que es el cascarudo ese ¿Qué hay que hacer acá? Mira, 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 ¿qué es eso? No sé Me da miedo Me da miedo Lo que... Lo que me da miedo Ay, no, 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 no Oh Pégale, pégale 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 Pégale, 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 pégale Pégale Piedra fluorescente ¿Qué es esa piedra? ¿Qué es esa piel? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aquí es! ¿Qué es eso? Oh, mira que se me agarra, ojo un mosquito, fíjate No mira hacia atrás, corra, 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 corra Ojo, la viene siguiendo, la viene siguiendo, la viene siguiendo, la viene siguiendo Tranquila, tranquila Ahí, ahí, viene Activa, activa ahí, activa Tío, que se hizo, la otra, la otra Oh, oh, mira lo que es esto, corrio, que es eso, que es esto, corrio Ah, ¿qué era eso? ¿Un gato? Miren, qué feo que es Mira lo que es esto Oh Mira lo que es esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es horrible esto qué visión la visión más 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 extraña que he hecho por debajo qué hay que hacer vamos mira mira qué espectacular como salimos de acá no sé entramos entramos pero salimos hay que meter pata por arriba era la cuestión a ver por arriba era y ahora mira 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 ahí hay ciervo hay ciervo mira señorita hay ciervos aquí la cuestión era por arriba cierto por arriba el puente es no 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 estamos perdidos señorita en una cueva muy extraña a ver para mira 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 lo salen y pa' donde vas a agarrar Vámonos, vámonos. Ay, no, 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 no. Mira, mira, una piscina. No, no es una piscina. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderlo? Mira, 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 un ogro florecente. Mira lo que se hizo. Ay, no, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, ya está. ¿Eh? No, por acá venimos. Si tengo que ir cosas muertas ahí. Ay, no, 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 no. ¿Hay que ir a algún lado? No sé. No hay salida para ahí. Señorita, no hay salida. ¿Pero no les sabía qué hay que hacer? ¿Ahora qué? No mucho. En los anales de la historia se menciona de cuando en cuando, pero es bastante difícil encontrar referencias. Pero hasta donde yo sé, nunca he estado en poder de ningún vampiro. Eso sería nuevo. Señorita. Señorita. Hay que hacer algo acá, pero no sé qué. Qué increíble esto. Allá hay como una cueva. No, hay como una... Hay como una carpa. Hay que tomar el puente. ¿Viste? ¿Viste? Vamos. Este puente hay que tomar. No se caiga. Vamos. Ahí, ¿viste? Te dije, te dije. Te doy la bienvenida a la ermita de la iluminación. ¿Deseas honrar los mantras de Uriel y llenar tu recipiente con su luz? Entonces, contempla el don de Uriel y que ilumine tu búsqueda de serenidad en el Santo Sanotoro. ¡Ay, ay, ay! Ay, no, 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 no. Qué increíble. Está lleno de sorpresas. Inesperada. ¿Y ahora? Ja. ¿Y ahora qué? hay que seguir la sorpresa esto esto es como alicia de país de la maravilla mira 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 otra vez no para para no 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 señorita tiene que caer ahí para probar una de 5 1 1 2 3 4 5 5 5 hay todo no 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 vaya por el costado no se vaya a caer mira 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 señorita señorita no no vaya hasta la otra puerta y esa puerta que está allá y sabía es esa esa es como un bache señorita es con la dimensión de aquella que un gato bote un gato bote es un gato bote es lo mismo un gato bote que te muerto un gato no es lo mismo no cojó los ciervos señorita 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 no 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 señorita que millón larga está vamos a tener que abortar el vídeo si no Ojo, hay peligros de adelante Un ejército de araña Es un valle de araña No, 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 no Es un valle de araña Toma, es grande No, 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 te juro que La mató su amiga Era, era, era enorme Era enorme esa araña, mira lo que es eso Un elefante parece Vamos Es un valle de araña Para, 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 para Esto está Se está pasando de los límites Basta, 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 basta Si Es como un valle La, 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 la Señorita Señorita, 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 señorita Te encuentras en la ermita del aprendizaje ¿Deseas honrar los mantras de Uriel Y llenar tu recipiente con su luz? Que a Uriel te bendiga Pues te hallas un paso más cerca del Santa Santorum Y de la sabiduría eterna Para, 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 para Agar agua Y ahora Acá hay que ir Te quedan tres va todavía Ay, no, 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 no Señorita 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 Te quedan como tres va todavía Ay, no, no, no Arriba, para arriba Tiene que ir Mira que es esto Llevo catarata No me gustan las cataratas No Mi tía sufría de los cataratas Mi tía Vamos, señorita, vamos Se me olvidó Se va a hacer muy largo Después va a subir Vamos 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 ¿Viste lo que eran esas arañas? Dinosauros parecían Yo nunca he visto una araña tan grande como esa Mira lo que es eso Ay, no, 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 no Mira lo que es eso No, 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 no No, no, no No se vaya a caer Vamos, vamos, vamos No se vaya a caer Señorita 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 Vapo, vapo, vapo Suba, suba Suba, suba Suba, suba, suba Suba, suba Y ahora Allá, allá está Vaya por el puente Por el puente Por el puente Por el puente Ahí va Ya está Qué visión Acá hay otro Sí Entonces ve Y que el brillo de Uriel Fortalezca tu determinación En tu viaje hacia el Santa Santorum ¡Dólo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué increíble, eh! ¿Y si entramos por acá? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces ya está esa Tiene que ir a otra Ahí está de acá Está el dado está A ver acá ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Otra vez acá Ah no,no,no,no,no. No,no no,no,no. A ver. No, señorita, tengo que ir para allá, para dentro del valle. Acá. No,no, esto está mal. Vale... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sube. Sube para arriba, para arriba. Bo, 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 bo. Así puedo viajar rápido. No, para acá. Llena la villa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa para arriba, para arriba siga, siga, siga vamos, vamos, esto se me quede vamos con la graña estaba lleno una plaga, mira, mira, un elefante vamos vamos, no se canse eso le pasa por meterse en cuevas, ¿vió? eso le pasa por meterse en cuevas le falta una pa' y ya está esta y una pa' y está basta, basta, basta ahí está el otro, mira habla con el coso te doy la bienvenida entonces contempla el don de Uriel y que apresure tus viajes hacia la Santa Santoro ahí abre, abre abre recoge el agua, ahí vamos una pa' y ya está ya está y de asunto ha terminado para acá, acá hay que ir, acá vamos sigamos, sigamos sigamos ya por el camino de Dios así vamos bien para allá para Elía para allá para allá tú se pierda para arriba para arriba para arriba pero no puede subir rodea la montaña rodea la montaña a ver si vamos bien acá está el otro pozo está acá así así está bien si volvimos al lugar acá hay que ir acá a ver a ver a ver si es ahí no soy muy partidaria de eso pero incluso quiero estar ya está más cerca sí, acá señorita ya está más cerca que el fulgor de Auriel te proteja de tus enemigos ya está más cerca está por allá por allá por allá ya está más cerca ¡No se vaya a caer! ¡No se vaya a caer! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se vaya a caer! ¡No se vaya a caer! ¡Y se cayó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡No se vaya a caer y se cayó! ¡No se vaya a caer y se cayó! ¡No! ¡No te marca! ¡No te marca! ¡No te marca! ¡No te marca! Acá, este, falta uno nomás, este es por el mismo lado, por el mismo lado, por el lado de las arañas, no te marca, che, 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 no marca, no marca, vino que es por el mismo lado señorita, 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 yo la voy a dejar por acá ay, no, 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 ayer la hizo esa por ahí por donde venimos, ahí Qué visión rara No hay más nada No, 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 no Visión rara Rara, rara, rara Cueva del Valle Olvidado Ah, sí, po, acá Señorita Vámonos, vámonos Odio esas cuevas Las, las, señorita Prefiero estar acá Dentro de esas cuevas Busque, busque, busque el otro portal, señorita Pira, 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 pira Otro, 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 uno va a faltar y ya está Y los va Un portal va y ya está Y los va Es que el coso de las arañas Buque, 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 buque Busque, busque Qué raro Qué rara, qué rara misión Porque Está acá Como, como Para allá Señorita Señorita Me dio mucho susto No se vayan a caer, ahí Ah, no, 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 no Qué hace Hay un botón ahí A ver, aprete No se vayan a caer Allá está, allá está, allá está, ya lo encontramos A ver, creo que sí, sí Va, 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 no se canse Viene de ahí, viene de ahí Ya está, vámonos, ya está Ahí está, ahí está el otro Bien Que el fungor de Aurel te proteja de tus enemigos Este ya lo hicimos, creo A ver, pruebe No, no, sí, ya está, ya está, ya está No, pero no marca, ya lo hicimos este A ver Qué raro No, 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 no Seguimos acá El brillo de Aurel ilumine tu camino Qué raro Hay portales para todos lados No, 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 no Te la calité Te augmente el, infunda mi boca a tu cuerpo Anda, 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 anda Papo Ojo está lleno de cascarudo Creo que es este que está acá arriba Probá este Ojo está lleno de cascarudo Ojo que es hielo, lo se oye a caer Es un lago con ojo helado, tenga cuidado Si, si, eso Eso se oye a caer Ojo está lleno de cascarudo Ojo está lleno de cascarudo Ojo está lleno de cascarudo